Yo soy presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, de la primera circunscripción. El Colegio de Médicos Veterinarios en la provincia es uno solo, pero está representado por dos circunscripciones. Nosotros nos encontramos, digamos, haciendo el control del ejercicio de la profesión en la zona norte de Santa Fe, desde la mitad hacia el norte. Tenemos 12 departamentos en nuestra circunscripción. Y, bueno, ese es el área de influencia, digamos, del control que hacemos del ejercicio de la profesión desde el colegio. ¿Y qué problemática hay en este espacio que es gigante en kilómetros? Mirá, del punto de vista de la profesión, siempre estamos con varios temas, que, bueno, un poco es el control de la cadena de ventas de exoterápicos, el control de las personas que no están matriculadas o que no están recibidas, no son veterinarios y hacen algunas partes de ejercicio ilegal de la profesión. Esas son las actividades que tenemos a diario, por ahí establecimientos que no están habilitados. Así que, bueno, eso en general es la problemática que tenemos desde el colegio, solamente desde el punto de vista de la profesión en general. Yo estoy en la zona núcleo de la cuenca lechera. Yo vivo en San Jerónimo Norte y, básicamente, mi actividad profesional está basada en lo que es producción, asesoramiento de establecimientos lecheros. Pero, bueno, nosotros desde el colegio en la provincia de Santa Fe, desde hace mucho venimos trabajando en la capacitación permanente de los matriculados, en el trabajo en equipo con los productores. Es lo que nosotros llamamos el sistema sanitario, productivo y participativo. Esto tiene que ver con las dos áreas de producción, básicamente, de la ganadería, tanto carne como leche. En las dos, el sistema sanitario, la figura de corresponsal y sanitario actúa en las dos. Y en cada una de las dos, tanto leche como carne, hay diferentes problemáticas. Sobre todo en la parte de lo que es dambo y zona de producción lechera, se trabaja mucho con lo que es control de grucelosis y tuberculosis. Por ahí, en la zona más del norte, tenemos más que ver con el tema de las garrapatas, el tema de las enfermedades anemizantes. Por ahí, el tema del asesoramiento de los productores en el manejo de los recursos, sobre todo lo que es agua o elementos para proporcionar el bienestar animal. Vos nombraste dos temas que parecerían recurrentes, que son grucelosis y tuberculosis. Digamos que estamos como cuando arrancamos, ¿no? Mirá, no sé si estamos como cuando arrancamos. Se viene trabajando mucho, pero últimamente hubo algunas cuestiones, sobre todo de medidas sanitarias, las decisiones, las resoluciones de la policía sanitaria que es en ASA, de por ahí aflojar un poco con los controles y, bueno, se ha retrocedido un poco en la situación que hace unos años atrás habíamos alcanzado. También hay que tener en cuenta, Adalberto, que hay una realidad. Los sistemas productivos van cambiando y las enfermedades se van, vamos generando diferentes factores de riesgo para aumentar la prevalencia de algunas enfermedades. Entonces, no es que lo que hacíamos hace 20 años sigue siendo lo mismo que hacemos ahora. Por más que a nosotros los veterinarios dicen, bueno, a ustedes les gusta sangrar, no es que nos guste sangrar, nos gusta controlar que la vaca estén sana y es la manera de controlar la situación en la que estamos. Entonces, hay muchos factores que van afectando en la epidemiología de la enfermedad y van haciendo que sea difícil bajar las prevalencias. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, a ver, las alteraciones del clima, tanto sequía como inundaciones, otros factores muy importantes es la necesidad de los productores de ser más eficientes en la producción y por lo tanto concentran mayor cantidad de hacienda, aumentan la carga y al aumentar la carga tienen mucho más animales en menos superficie, lo que genera muchos más factores de riesgo que favorecen la transmisión de la enfermedad o mantener una enfermedad en un rodeo. Las situaciones económicas de los productores en las cuales a veces tener que salir a comprar animales para reposición y a veces cuando compras no podés lograr comprar de establecimientos que vengan totalmente libres. Entonces, bueno, hay muchos factores que van haciendo que, si bien hace mucho que trabajamos en estas dos enfermedades, como decir, parecen temas viejos, pero va cambiando, te diría, año a año, cada tres o cuatro años encontramos un factor nuevo que va haciendo que la enfermedad se vaya manteniendo en los sistemas productivos. Y algo que no hay que dejar de tener en cuenta es que son dos enfermedades que son zoonóticas, o sea, son transmitidas del hombre a los animales y la transmisión a través de la carne o la leche, las dos enfermedades son transmisibles. Entonces, son dos enfermedades que no podemos dejar de trabajar, sobre todo por el riesgo de la población y por la importancia que tiene generar alimentos que sean sanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!